bosque de chapultepec sección 3 y 4 antes de empezar te invitamos a suscribirte al canal y dar like a este vídeo dentro de la alcaldía miguel hidalgo se encuentra el bosque de chapultepec uno de los parques urbanos más populares emblemáticos y concurridos de méxico este sitio ha sido testigo de numerosos hechos desde su apertura hace más de un siglo lo que le ha valido ser considerado como el pulmón principal de la ciudad y galardonado con premios como gran parque urbano en 2019 por world urban parks esta vez en destinos te decimos qué lugares resguarda la tercera y cuarta sección del bosque de chapultepec al encontrarse a una distancia alejada de las entradas principales del bosque y ser de difícil acceso peatonal esta sección es considerada por algunos como la zona más misteriosa de este parque además casi todos los atractivos y actividades disponibles para los visitantes se localizan en las otras secciones número 5 federación mexicana de jardinería fundada el 30 de septiembre de 1974 en la ciudad de méxico con la participación de 12 clubs tanto de jardinería como de arreglo oral las asambleas se efectuaban en los domicilios de las socias después en el museo tecnológico de la ciudad de méxico en 1979 siendo regente de la ciudad de méxico el profesor carlos ján gonzález se recibió a las autoridades del departamento del distrito federal el local y terreno como centro de jardinería de la ciudad de méxico y sede de la federación mexicana de jardinería y arreglo floral un club afiliado del cual podemos darte información es el organizado por una marca socialmente responsable además de hacer filtros y purificadores de agua eco filtro también gestiona un club que realiza talleres de reciclaje aquí las personas pueden convertir sus objetos deteriorados en unos completamente funcionales esta marca invita a que las personas realicen principalmente macetas marcos y floreros así que si es de tu interés podrás informarte sobre cómo ingresar su misión y objetivos es difundir el conocimiento y manejo de las plantas respetando la naturaleza y el cuidado del medio ambiente la dirección avenida toluca número 826 colonia miguel hidalgo número 4 parque cri cri cercano a la avenida constituyentes el parque cri cri fue alguna vez el parque preferido de niños que acudían con la ilusión de apreciar de cerca a la orquesta de los animalitos una escultura de bronce que constaba de 14 animales músicos y un director león creado por el escultor luis strempler en 1986 a pesar de los años y debido a la poca conservación de esta sección del bosque este parque fue deteriorándose y actualmente sólo quedan algunos juegos infantiles funcionales las instalaciones están completadas en el proyecto bosque de chapultepec naturaleza y cultura así que quizá en un par de años podamos apreciar un nuevo parque restaurado número 3 ex cuartel militar por ahora esta pequeña sección estará abierta solamente los fines de semana de las 10 a las 16 horas pero en los siguientes años se irán incorporando nuevas zonas hasta finalizar este gran complejo dedicado a la naturaleza y la cultura lo que antes era un cuartel militar ahora albergará dos nuevos museos que estarán listos dentro de los próximos años uno en la antigua ermita vasco de quiroga y otro en la ex fábrica de pólvora además se acondicionará la fábrica de armas del ejército para convertirse en la nueva bodega nacional de arte donde se resguardará el acervo cultural nacional en la vieja ensambladora de armas se ubicará la nueva cineteca mientras esto sucede la gente ya puede disfrutar de los espacios verdes y de algunas actividades culturales y espectáculos al aire libre que serán gratuitos y se actualizarán cada semana a través de las distintas redes sociales de la secretaría de cultura si acudes recuerda seguir todos los protocolos establecidos por la secretaría de salud número 2 ex fábrica de pólvora una vieja fábrica de pólvora y explosivos cuya construcción inició en 1979 es una de las atracciones de la cuarta sección del bosque de chapultepec la cual fue abierta al público a inicios del mes pasado ahora en el histórico espacio que ya ha dejado de producir los peligrosos materiales se ofrecen actividades culturales para toda la familia los visitantes quienes no ocultan su emoción llegan al lugar en automóvil turibús o hasta caminando para ingresar se debe hacer fila ahí el personal informa que la fábrica fue reinaugurada por porfirio díaz como parte del centenario de la independencia de méxico dentro de la antigua fábrica hay un taller para colorear donde personas de todas las edades deslizan y mezclan colores sobre el papel también hay un taller de educación ambiental que muestra especies endémicas de méxico al salir de la sala de talleres se puede disfrutar del espectáculo de baile regional con música en vivo para concluir el paseo los visitantes se toman fotos teniendo como fondo las instalaciones donde ocurrió el estallido a las cuales por ahora no se puede acceder número 1 ermita santa fe como parte del complejo cultural los pinos el ina colabora en la creación del museo residencial presidencial lázaro cárdenas así como en la recuperación de la antigua ermita vasco de quiroga y del antiguo molino del rey a través de 14 salas de exposición más cuatro estaciones de consulta distribuidas en las habitaciones y dos pisos de la antigua residencia presidencial el museo contará también con áreas de consulta documental y fototeca de orientación al público de comunicación educativa para desarrollar talleres y actividades didácticas así como bodegas para colecciones y paquetería si te gustó este vídeo te invitamos a visitar nuestro sitio web ciudadtrendy.mx para más un saludo